Vamos a preparar un delicioso postre de fresa que se hace de manera muy fácil, rápida y usando tan solo 3 ingredientes Queda con una textura muy suave, ligera y con un sabor tan rico que hará que sea el postre perfecto para cualquier ocasión Lo primero que vamos a necesitar son unas 16 fresas o 12 fresones, que vamos a lavar muy bien antes de usarlas Les quitamos las hojitas y para que sea más fácil triturarlas las vamos a cortar por la mitad Ponemos todas las fresas en una jarrita, aunque también podéis utilizar una batidora de vaso Y las vamos a triturar muy bien hasta que queden totalmente hechas puré Si lo veis necesario podéis añadirle una cucharadita de agua para que sea más fácil En mi caso he obtenido unos 400 ml de puré de fresa, que como podéis ver no tiene ningún trozo de fresa grande Así que los reservamos y continuamos con la receta Seguidamente, en un recipiente que sea bastante amplio, vamos a poner 500 ml de nata para montar o crema para batir bien fría Yo la acabo de sacar ahora mismo del frigorífico Comenzaremos a batirla con ayuda de una batidora de varillas eléctrica Y cuando veamos que comienza a espumar, añadiremos 100 gramos de azúcar poco a poco mientras continuamos batiendo La cantidad de azúcar es al gusto, podéis añadirle un poco más o incluso sustituirla por algún edulcorante como el hidritol Una vez que la nata adquiera más consistencia, vamos a ir añadiendo la mitad del puré de fresas mientras continuamos batiendo a baja velocidad La otra mitad del puré la reservamos para la decoración Seguidamente, subimos la velocidad de la batidora y vamos a seguir batiendo la mezcla hasta que tenga más consistencia y forme surcos Justo cuando quede así de cremosa y ligera, ya tenemos nuestra mousse lista Y es importante parar de batir en ese punto para evitar que la nata se corte Para servir al postre yo voy a utilizar estos vasitos de cristal que tienen 230 ml de capacidad, aunque podéis utilizar el que queráis Así que ya simplemente ponemos un poquito del puré de fresas en el fondo del vasito Y seguidamente, varias cucharadas de mousse Con las cantidades que hemos usado, en total han salido 8 unidades Dejaremos los vasitos en el frigorífico para que el postre se enfríe y adquiera más consistencia durante un mínimo de 4 horas Para terminar, a la hora de servirlos los podemos decorar con mitades de fresa Aunque podéis ponerle la decoración que más os guste Como podéis ver, con una decoración muy sencilla nos ha quedado un postre muy bonito y con una pinta increíble Además de tener una textura muy ligera, su sabor es igual que la tradicional copa de fresas con nata Así que os animo a que la preparéis Y si queréis seguir disfrutando de recetas tan increíbles como esta, os recomiendo nuestro último libro Postres para todos, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet Un besito y hasta la próxima, adiós ¡Gracias!